El consumo del porno, creo que es una afirmación que me voy a atrever a decir que está bastante generalizado en la sociedad. Entonces, esa doble moral a mí me interesaba mucho. El porqué, algo que luego consumimos en la intimidad con tanta, de forma muchas veces tan natural y sin tantos tapujos, luego cuando conocemos a alguien que se dedica a eso y ese es su sustento y esa es su profesión, de repente tenemos una distancia hacia él o incluso un cierto menosprecio, muchísimos prejuicios y le atribuimos un montón de, bueno, una serie de cualidades que no necesariamente tienen por qué hacer justicia a esa persona. Entonces, bueno, esa doble moral a mí me parecía importante incidir en ella. Yo asocio el acto sexual a algo que va ligado a la emoción, que va ligado al sentimiento y esta gente tiene la capacidad de convertirlo en un acto gimnástico prácticamente, en una performance, en algo circense. Entonces, para mí esa disociación entre el acto en sí y el vínculo que tienes con la persona con la que estás practicándolo, bueno, me parece algo, me parece una cualidad de la cual yo creo que carezco, me parece admirable si quieres decirlo. Creo que Nacho es una persona muy compleja, creo que es un tío con muchas aristas, creo que hay muchos Nachos en uno. Creo que es muy difícil o que sería un error encasillarle o hacer una visión simplificadora de alguien que tiene tantas capas y que ha transitado por tantos lugares y que verdaderamente en cada una de las fases de su vida la ha vivido con un convencimiento extremo y con una honestidad y pisando con un aplomo y luego en la fase siguiente puede llegar a contradecir todos esos principios que regían su vida antes. Pero es una persona que está, yo creo, en constante evolución, una persona que vive sin miedo, que se ha autoimpuesto el principio de vivir la vida al límite y de exprimirla a tope y eso hace Nacho, vivir en el filo de la navaja y por eso es tan interesante su vida. Un lugar donde pudieran venerarme. A mí me sorprendió la cantidad de obstáculos a los que tuvimos que enfrentarnos. A nivel de producción, de verdad, hubo muchas localizaciones que a última hora, misteriosamente, ya no se podía rodar en ellas. Incluso ayuntamientos que nos prohibieron la entrada para rodar en su territorio, lo cual en principio, bueno, choca, ¿no? Porque al fin y al cabo estás contando la historia de este tío que sí, se gana la vida. Tiene una vida polémica y se gana la vida en una industria que no está tan bien vista.